1, 2, 3 Pica, dos acres, cinco cuartos, dos baños Esta es la pieza principal, que tiene otra piecita, tiene otro clóset, un baño, un baño grande, su ventilador, esta es la sala comedor cocina, la cocina está muy bonita Si usted quiere, me dice yo le doy las paquetas, este es otro cuarto, esta es la laundry, tiene salida ya, esta es la laundry, mira ahí está acondicionado, se ve que está bueno Esta es la otra pieza, este es el otro baño, ¿sabes? Cinco piezas Este es el otro cuarto, son cinco cuartos, dos baños Y le muestro el terreno Este es el terreno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!